hola cómo están me da mucho gusto saludarlos nuevamente y bienvenidos a mi canal cocinando con amor hoy vamos a presentarles una receta que es un ponche caliente especialmente para estos tiempos de frío espero que les guste los ingredientes para preparar este ponche son 6 litros de agua media taza de jamaica flores de jamaica una libra de caña 3 manzanas amarillas una libra de guayaba 3 tazas de azúcar 6 pedacitos de tamarindo 2 trozos de canela una taza de ciruela pasa y una taza de pasitas chiquitas lo que primeramente vamos a poner el agua a hervir aunque se vaya calentando le ponemos junto con la canela para que se vaya agarrando su sabor de la canela en lo que hierve con la canela vamos a preparar los otros ingredientes primeramente vamos a empezar por lavar la jamaica que a veces trae un poco de tierrita y entonces vamos a lavarla son unas florecitas también se utiliza para hacer una agua fresca pero al ponche le da un sabor muy delicioso como amargosito pero rico por eso es que se le pone solamente poquita y ya que está lavada se le agregamos al agua se la ponemos para que también en lo que va calentando va soltando su sabor enseguida la caña la caña esta viene como trocitos grandes lo que vamos a hacer es agarrar y partirla para que se pueda saborear mejor ok y esto también se lo vamos agregando la manzana va en trozos verdad la vamos a partir así le vamos a quitar la semilla todo lo de en medio que vaya lo más limpia posible yo utilicé manzana amarilla porque creo que está un poquito más acidita pero pueden utilizar la roja la que sea de su preferencia así se la vamos a agregar ahorita la guayaba también está la guayaba es así también entonces la vamos a partir también y le vamos a quitar toda la semilla que tiene adentro el fuego está a término medio no sólo está a punto de soltar el hervor el agua es el momento de agregarle los demás ingredientes la ciruela pasa la pasita le agregamos la guayaba con cuidado para que se vayan a quemar porque esto brinca no está caliente por último la manzana con todo y piel son tres manzanas huele delicioso no saben el aroma de todas las frutas concentradas huele muy rico ya vamos a agregar también los tamarindos lavados también y el azúcar todo para que se vaya concentrando si necesitan más dulce ustedes le pueden agregar el dulce es a su gusto hay personas que les gusta más dulce otras que no yo en este caso a mí me gusta dulce ahorita que hierva si le hace falta azúcar yo ahorita le puse una taza y media de azúcar si ahorita que hierva yo sé que le va a hacer falta le voy a poner otra taza y ahí lo vamos a ir probando aunque lo tapamos y le subimos al fuego alto y esperamos que empiece a hervir para destaparlo le bajamos el fuego y ya lo dejamos a que se cocen todas las frutas y lo probamos ok ya ahorita soltó el el hervor el agua con toda la fruta le vamos a bajar al fuego a la mitad y lo vamos a dejar unos 15 a 20 minutos hasta que la fruta esté completamente cocida no bajarle por completo el hecho de que siga hirviendo pero a fuego bajo nada más lo podemos probar ahorita para ver si está bien de azúcar y si no es el momento de agregarle para que se integren con todas las demás frutas con cuidado nuevamente no se vayan a quemar para mí le hace falta le voy a poner otra media taza de azúcar se la ponemos ahorita para que siga hirviendo se la dejamos ahí hirviendo se le va a deshacer todo ok unos 15 20 minutos hasta que la fruta esté completamente cocida les va a gustar mucho y sobre todo en este tiempo que hacen un poco de frío algo calientito les va a encantar luego con la fruta nombre una bebida deliciosa ya pasaron media y ahora tiene un aroma a canela a frutas muy bueno que vamos a apagar al fuego y vamos a chequear mira así tiene que quedar la fruta bien cocida casi deshaciéndose hirvió como 20 minutos media hora para ser exacto ahora lo vamos a hacer bien lo vamos a dejar reposar y luego lo servimos le vamos a poner un poquito de la fruta para probarla también le ponemos un trocito de caña que es como se sirve y servimos el ponche este es un ponche calientito que ahorita en tiempo de frío se antojan cosas calientitas y este te va a caer perfecto un trocito de caña también aquí tenemos el ponche ya terminado ahora vamos a probarlo a ver qué tal está con cuidado porque está caliente ok no se vayan a quemar esto se toma con mucho cuidado tiene un sabor como acidito pero dulce muy calientito algunas personas adultos sobre todo no para niños para los niños así está perfecto los adultos le pueden agregar un poquito de tequila y le sabe delicioso de verdad que se los recomiendo si tienen frío uno de estos les va a caer perfecto y se van a sentir muy bien bueno esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias este es el ponche de frutas que lo preparaban con mi familia esta receta me la dio mi tía espero ustedes la preparen y sea de su agrado también y si les gustó este vídeo por favor denme un like y suscríbanse a mi canal y la frase con la que nos vamos a despedir el día de hoy es la siguiente lucha por lo que quieres valora lo que posees conserva lo que tienes y disfruta con los que te quieren muchísimas gracias que seas muy feliz y nos vemos en el próximo vídeo bye y